La ecuación de la recta. Una recta gráficamente se puede representar así. ¿Vale? Y tú puedes señalar dos puntos en él. El 3 y el 5. El A y el B. Las coordenadas de A las vamos a llamar x0 y 0. Esto sería x0 y esto sería y0. Y las coordenadas de B x1 y 1. ¿Vale? Concepto muy importante en la recta. Tú para definir una recta sólo necesitas dos puntos. Con estos dos puntos los unes y tienen la recta. ¿Vale? Concepto muy importante es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta tiene esta fórmula. y1 menos y0 partido de x1 menos y0. Si te fijas si te fijas es fácil de ver que la pendiente depende de este triángulo. En este triángulo ¿esto cuánto mide? Pues esto mide i1 que es lo que hay aquí y aquí y1 menos y0 y este trocito que es x1 menos x0 este trozo es el denominador. Es decir, que cuanto más grande sea esto con respecto a esto más grande va a ser la pendiente. Cuanto más xico sea más xica va a ser la pendiente. Si la pendiente es positiva es creciente. Es negativa de creciente. Quiere decir que la pendiente es mayor que 0. Si la pendiente es 0 te da una función constante. Siempre vale lo mismo. Constante. Yo tengo un amigo que se llama Constantino. La pendiente es 0. Y si es decreciente la pendiente es menor que 0. Si tuviéndola pendiente sabes como es la recta. Constante. Decreciente. M menor que 0. Entonces hay una ecuación de la recta que es esta. Que a mi no me gusta. Pero que mola. Para algunas cosas. A n se la llama ordenada en el origen. Ordenada en el origen. Y es este punto. Es el punto donde corta al eje y. Si equivale 0. Equivale 0 aquí. Se dice. Se queda igual a n. Aquí. Esto quiere decir que la recta pasa por el punto. 0. ¿Vale? Pero a mi no me gusta esa forma de la ecuación de la recta. A mi me gusta más. Que es la que yo he dado en llamar. Fórmula del chocho. ¿De qué? Del chocho. Del chocho. Del chocho, ¿no? Del chocho, ¿no? Del chocho. Porque para aprendértela. Se les acordar de la siguiente frase. Yo. Esto es yo, ¿no? Yo. Y yo. No me mire. El más. Este mires. El más. Esto un cho. Y esto un cho. El más. En chocho. En chocho. No me mire el chocho. Bien, bien, bien. Así no se les va a olvidar la fórmula. Y yo. ¿Ya puedo hacer un cuándo? No me mire. Y yo. No me mire más el chocho. Y yo no mire más chocho. No me mire. Vale, vale. Entonces, lo que te voy a mandar hoy es que, dados dos puntos, tú sepas acá la ecuación de la recta, que pasa por esos dos puntos. ¿Vale? Y es muy fácil. Primero pones lo que es cada cosa. Pones que esto es x0 y 0, esto es x1 y 1. Calcula la pendiente. Primero calcula la pendiente, que es y1, que es 9, menos y0, que es 3, partido x1, que es 2, menos x0, que es menos 1. Así es. Es así. Daría lo mismo que lo pusiera al revés. 9 menos 3, 6. 2 menos menos 1, 2 más 1, 3. La pendiente es 2. Calcula la pendiente. Y luego usa esta fórmula y sustituye. Y igual a y0, que es 3, más 2, que es 2, por x, menos x0, que es menos 1. Y x, ¿cuál es? x, es la variable independiente. Se deja así. Esto sería 2 por x más 1, y me queda que y es 3 más 2x más 2. Entonces, al final, la recta es 2 de x más 2. Esto es lo que quiero que haga con estos puntos. Que haga la fórmula de todo el mal, ¿eh? Esta es muy fácil. ¿Por qué no? A ver. Quiero que las fórmulas fuertes. ¿De qué esfuerzo? Unos mayores, quitando el cero. Unos mayores, quitando el cero. ¿Está pa' liarte? ¿Está salido? Un momento. Tiene que hacer la ecuación de esas cuatro veces. Ahora, ¿cómo? Tiene que hacer la ecuación de esa cuatro veces. Todo es una. Gracias por ver el video.